Bien, vamos a proceder a ajustar esta reacción redox, que tiene lugar de oxidación reducción, que tiene lugar medio ácido. Pues bien, según observamos la reacción, vemos que el dicromato, el CR2O72-, vemos que pasa a cromo 3. Este 3 de aquí sería la valencia con la que actúa el cromo, el número de oxidación del cromo. Entonces pondríamos el cromo 3 positivo aquí. ¿De acuerdo? Esa sería la primera semirreacción redox. Esta semirreacción es una semirreacción de reducción, porque vemos que el cromo ha perdido oxígeno. Entonces, esto sería la semirreacción de reducción. Bien, si esto se reduce, ¿qué es lo que se oxida? Pues si echamos un vistazo a la reacción, vemos que el yoduro, que está aquí, formando parte del yoduro potásico, pasa a yodo. ¿Vale? Esa sería la segunda. El yoduro pasa a yodo. Esas serían las dos semirreacciones. Esta de aquí, el yodo, como vemos que pierde electrones, pues pasaría, esto sería la semirreacción de oxidación. Pues bien, vamos a proceder a ajustarlo. Primero, vemos que aquí hay dos cromos, a la izquierda, hay dos cromos, aquí solamente hay uno, pues ponemos un 2 ahí. Luego, aquí hay siete oxígenos, aquí no hay oxígeno, pues ponemos siete moléculas de agua. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque los oxígenos en el ajuste de reacción en medio ácido se ajustan con moléculas de agua. Y por último, los hidrógenos. Aquí tenemos a la derecha siete por dos, catorce hidrógenos y aquí ninguno. Pues ponemos catorce protones. Y ahora vamos con las cargas. Aquí tenemos dos cargas negativas, que con catorce positivas, eso hacen doce positivas. Pues bien, de doce positivas pasa a seis positivas. Eso sucede sumando seis electrones. ¿Vale? Esas doce cargas positivas, doce cargas positivas, le sumamos seis cargas negativas y al final se obtienen seis cargas positivas. Eso por un lado. Ahora, la semirreacción de oxidación. Pues aquí tenemos dos yodos y aquí tenemos uno, pues ajustamos poniendo ahí un 2. Y ahora las cargas, serían dos cargas negativas, pasarían a cero cargas. Pues eso sucedería perdiendo las dos cargas negativas, dos electrones. Pues bien, esta semirreacción, bueno, ahora lo que se hace es multiplicar cada semirreacción por los electrones de la reacción vecina. O sea, esto de aquí se multiplicaría por dos y esta por seis. ¿Vale? Esto por dos y esto por seis. O lo que es lo mismo, se multiplicaría esta de aquí por tres. ¿Vale? Y se suma. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Quedaría el dicromato, el Cl2O7, dos menos, más catorce protones. Los electrones ya nos hace falta ponerlos. Ahora más tres por dos, seis yoduros, para dar dos de cromo tres, más siete moléculas de agua, más tres moléculas de yodo. ¿De acuerdo? Bien, esta sería la reacción, reacción iónica, iónica ajustada. ¿Vale? La reacción iónica. Pues bien, vemos que la reacción que nos daban inicialmente no tenía este aspecto, no había carga. O bien, lo único que nos queda sería acompañar a cada uno de estos iones, pues el otro ión acompañante para transformarlo en las especies que vemos aquí, en la reacción del enunciado. Entonces, el dicromato está como dicromato de potasio. Ponemos una molécula de dicromato de potasio. Luego, los protones están en forma de ácido sulfúrico. Pues en lugar de poner catorce protones, pues ponemos, y lo vamos a poner en su lugar correspondiente, para que no salga igual de ordenados que en el enunciado, pues ponemos siete de H2SO4. Bien, aquí tenemos seis yoduros, pues lo ponemos en forma de seis yoduros de potasio. Para dar, tenemos aquí dos iones cromo 3. El cromo 3 estaría en forma de sulfato de cromo, ¿de acuerdo? Pues pondríamos uno solo, ¿no? Una molécula solo. Sería un cr2, ahí estarían los dos, de sulfato de cromo 3. Más, tendríamos el yodo, que lo pondríamos aquí, más siete moléculas de agua, ¿vale? Y ahora nos quedaría el sulfato de potasio. El sulfato de potasio se ajusta solo. Vamos a ver. Si aquí tenemos dos potasios y aquí seis, ya van ocho. Y aquí no hay ninguno. Pues para que quede ajustado, tendríamos que poner cuatro moléculas de K2SO4. Cuatro.